De ahí, cuando alguien incumple las reglas y las normas básicas de calle 7 de la división, automáticamente tiene que ser separado de las mismas. Esto fue lo que sucedió con Gerardo Sacco, el gato de calle 7. Él incumplió una norma, norma que la producción no podía dejarla pasar por alto, porque la misma vara con la que miden a todos, es con la que lo midieron a él.